¿Elías es el ave, a verás somos más? Sí y no. Y ahí voy a aprovechar para hacer una reflexión algo que pasa en Cuba que a mí me parece muy peligroso. Y es el tema de pasar del liderazgo mesiánico al antiliderazgo. Que es algo bastante peligroso también. Al tema de no respetar a nadie. Como dicen algunos por allá, yo no sigo a personas. Yo no sigo a nadie. Yo sigo ideas. Bueno, si usted me dice que las matas de coco son las que promueven las ideas, probablemente. Pero no es así. Las ideas solo existen dentro de las personas. Y por tanto, yo creo que lo principal que debemos rescatar en Cuba es a la persona. Es al ser humano. Entonces, yo sí creo que a nosotros nos ha hecho mucho daño el liderazgo de Fidel, sobre todo durante más de medio siglo. Y la gente no quiere saber de nadie, ni de discursos, ni de reuniones, ni de nada de eso. Pero es que hacen falta discursos, y hacen falta reuniones, y hace falta gente que defienda con pasión las ideas de la democracia. Cuando nosotros vemos a Gloria Álvarez hablando, estamos viendo un líder. Estamos viendo una gente que tiene un proyecto y que lo sabe explicar y que está bien. No le vamos a decir, no, porque el tema es que entonces el liderazgo y el culto a la personalidad, eso es otra cosa. No es lo mismo la digestión que el empacho. Son dos cosas. La digestión es sumamente necesaria. Entonces, en el liderazgo funciona igual. Nosotros creemos que el mundo está lleno de ejemplos de buenos líderes, de gente que han puesto fin a conflictos históricos, y gente que ha unificado naciones, que la gente pensaba que eran irreconciliables, que se han matado en guerras durante miles de años. Por tanto, si bien existen los malos ejemplos, existen los buenos también. Y por tanto, no podemos promover en el pueblo cubano un espíritu anti-líder. Hay gente, por ejemplo, que se ha querido unir a Somos Ma y nos dice, sí, 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 pero yo ni oigo muela, ni voy a reuniones, ni me gustan, me estén diciendo lo que tengo que hacer. 15M, ocupa Wall Street, cosa parecida, que por eso fallaron ambos proyectos. No, no. El liderazgo existe desde que la humanidad dio a luz a las primeras ideas. Existe en el mundo empresarial, existe en los medios, existe en la política, incluso había quien dijo por ahí que toda obra humana era la sombra extendida de un líder, algo así. Pero no podemos negarnos la oportunidad de descubrir personas dentro de Cuba a todos los niveles que puedan realmente desempeñar una labor encomiable en la política del país. Y de hecho estamos obligados a confiar, porque si no confiamos en nadie, Cuba no va a cambiar.